Cada vez que me encuentro con esta parábola, mi corazón viene a ser cuestionado. La parábola de los talentos. Dios me dio muchos talentos, pero no para que los guardara, sino para ponerlos por obra. Dios me dio, tal vez no más que a otros, pero me dio los que me dio, y esos son de los que me pedirá cuentas. No en un mal sentido, sino con la ilusión de Aquel que te entregó un regalo y quiere ver cómo lo has disfrutado. Bueno, ojalá que con una sonrisa Dios nos diga gracias, porque esos talentos que te regalé los pusiste por obra. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.